El Ayuntamiento ya ha incorporado la nueva barredora que se suma al Servicio Municipal de Limpieza. El presupuesto total de la adquisición ha sido de 165.000 euros a cargo de una subvención de la Diputación Provincial de Málaga, que aporta un 80% y el consistorio el 20% restante. La nueva barredora viene a mejorar el servicio de limpieza. Vamos intentando todos los años hacer inversiones y mejoras en todos los departamentos, en todos los departamentos que componen el Ayuntamiento. Y en esta ocasión, el Plan de Asistencia y Cooperación de este año 2016, puesto de acuerdo con el Concejal de Obras, Servicios y Limpieza Viaria, Juan Carlos Santos, con todo el resto del equipo de gobierno. Naturalmente estas cuestiones hay que consensuarlas, porque naturalmente en todos los departamentos hay carencias y necesidades y todos queremos irlo completando. Pero bueno, poco a poco vamos dotando de mayores recursos materiales y personales, todo y cada uno de los departamentos que componen el Ayuntamiento. Y en esta ocasión, como digo, decidimos invertir una gran parte del Plan de Asistencia y Cooperación Municipal dependiente de la Diputación Provincial de Málaga en esta máquina. Sabemos de las dificultades que entrañan tener la ciudad limpia. Yo creo que uno de los hándicaps de todos los ayuntamientos es mantener sus ciudades, sus barriadas, sus urbanizaciones, sus centros, todo lo que es la ciudad limpia. Y por lo tanto, como digo, vimos como prioritario hacer una inversión importante. La barredora adquirida es el modelo más avanzado del mercado en su sector, lo que supondrá un refuerzo notable de la limpieza viaria. El vehículo ya se ha incorporado a las calles de Coen. Va a suponer una mejora notable en el servicio de limpieza viaria, en el servicio que llevamos a cabo en nuestra ciudad. Es una herramienta de unas cualidades extraordinarias, de un gran potencial, que va a ser un trabajo extraordinario. Salvador, que es el que utiliza la anterior máquina, pues está recibiendo ya los cursos correspondientes. Ya hoy mismo se ha dejado ver por esta zona entrando en funcionamiento con ella y va a venir a mejorar muchísimo el servicio de limpieza. La concejalía responsable lleva varios años trabajando en la consecución de esta subvención para reforzar el servicio municipal de limpieza y con esta adquisición ha conseguido este objetivo. Y desde aquí, pues pedir también participación ciudadana, ¿no? Porque para mantener un Coen limpio, la administración pública, en este caso, el ciudadano, su ayuntamiento, el equipo de gobierno, el alcalde, ha sido capaz de decidir, de invertir casi 200.000 euros en la adquisición de esta máquina. Nos vamos a comprometer que tenga un buen mantenimiento para poder garantizar de que se cumplan las previsiones técnicas que tiene de durabilidad una amortización de 20 años, ¿no? Donde es de toda última tecnología, donde medioambientalmente lleva un sistema de ahorro energético de combustible de un 25%, por lo cual las emisiones, digamos, al medioambiente, pues será muchísimo menor. Y como puede ver, bueno, pues no se ha escatimado a la hora, por parte tanto de los técnicos municipales como del equipo de gobierno, en decidir la adquisición de esta maquinaria, porque ya digo que era una prioridad para nosotros el tener nuestro Coen más limpio y estamos convencidos que si entre el paso que ha dado el equipo de gobierno en la adquisición de esta máquina y los ciudadanos de Coen dan otro paso, Coen estará muchísimo más limpio. De aquí aprovecho las cámaras de Canal Coen Televisión para pedir esa participación ciudadana y esa colaboración y al mismo tiempo seguiremos con las distintas campañas que estamos haciendo a través de Canal Coen Televisión y como dice el lema, no te pedimos que limpies, sino simplemente no ensucies.